Bueno, a comienzo de año los vecinos de la zona, de distintos barrios de la zona oeste, nos habían pedido la ayuda con un puente peatonal y se colocó en marzo este puente que era provisorio justamente por el inicio de clases, porque hay muchos alumnos en la zona y familias que necesitaban un puente para moverse, ¿no? Entonces nos comprometimos a generar y colocar un puente, que es el que están viendo, que hoy se coloca, que ya es el puente definitivo, un puente peatonal que tiene todas las condiciones para ser justamente seguro y además accesible para alguna persona que tenga una movilidad reducida o alguna mamá con cochecito, así que la verdad que son estas obras que nos importan, que tienen que ver con conectar los barrios de nuestra ciudad, que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Así que un día importante para nosotros cumpliendo acá con los vecinos de la zona oeste.